Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, lo hacemos con saludos especiales para Marianela de Cleva y su esposo Víctor Buzzi que cumplieron 45 años de casados el pasado 26 de abril Miguel Ángel Vallejos cumplió 50 el 2 de mayo y lo va a festejar hoy sábado Delfina Almenar Alegre cumplió 5 añitos y la saludamos con mucho cariño y así también el señor Juan de la Cruz Godoy Cumplidas con las formalidades de los saludos empieza este programa 967 de Simplemente Corrientes Música 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 Música